Pues me quedaría sobre todo en la manera que explico todo, que lo explico muy bien y en el proceso creativo desde que el director te dice el personaje que quiere, sus características y demás, para que tú lo crees y después llevarlo con un grupo de personas al final de la película, de crear los personajes, moverlos y darle un carácter y una personalidad, aparte de terminar la película y hacer un producto que le gusta tanto a niños como adultos, ya que hacer de ser animación es agradable a todos. Pues que fue bastante específico y que fue bastante concreto y nos enseñó bastante material que es inédito y exclusivo y creo que con la profesionalidad de gente de este calibre, pues nosotros podemos aprender muchísimo más, porque además es algo que se sale de lo normal en una institución y creo que aporta muchísimo a los alumnos. Pues la verdad es que Jordi ha insistido un montón en el arduo trabajo que consiste el stop motion y todos los trabajadores que trabajan un montón de horas al día y a la semana para que uno o dos segundos de ese proyecto se puedan realizar, que es un trabajo que lleva muchas horas detrás y que si no eres una persona que le va a dar mi cariño a ese trabajo, que no es tu sitio. Pues la verdad es que es bastante interesante que tengamos la oportunidad de compartir, de que una persona de ese nivel comparte su experiencia y yo bastante contento con lo que se ha hecho. Gracias. 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 Gracias.